¿Me sacó? No, madre. A ver, aguanta. ¿Me sacó? No, no. ¿Eso no va? ¿Es un olámbito? ¿Qué? ¿Estás en la boca? ¡Ah! ¡Me mata, no! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Ah, me mata, no! ¡Qué, qué, 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 qué... ¿Qué rata? ¿Qué? ¿La cambiada que se pega? Mira, me hice siete bajas, ¿lo viste? Tampoco es que me lo haga... ...una matazón todos los días. Mira, esa es la rata que me mató, y yo soy ese. Olví como a parado en un indígena. Guau, que no lo busco. Lo busco y está todo, amigo. No mames, otra vez. ¡A la verga! Porque recuerda, si no te corre bien, yo me puedo correr de mí. ¡Ah, qué puto! ¡Qué puto! Iba a hacer un finish y me mató. Está cuidando a su compa. ¡Ay, rata! ¡Es la rata que estaba tiesa! Y ahora está más tiesa porque es tan fuera. Estamos hablando de chill. Ahora sí. No es una mierda. ¡Ladios! Hijo de perro mi p*** A la verga fecha No te veo La más a la base No te veo ajá, mousecop pero bueno, es que conectas a ese mousecop a ver doble, una mas, una mas no, la quadpite no hay estimulantes, si es que el tam tamo ando junto mas a los dos hay estimulantes mira, mira, mira casi sale la quadpite soy fobisimo no, el noscot mate a ese otro tambien con noscot ah, que asco mira, mira, mi coffee, mira, mi coffee soy una verga soy una pincha pretoda una verga bien oh, soy una pinche vergota señores escuchenme es una verga que todos sepan que soy una pinche una verga estoy en el lado o se va a poner el que semanque seota voy o o ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Güey, el Sniper con Confi es otro. El Sniper con Confi es otro pedo. Totalmente. Ganas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Le di? ¡No! ¡Hijo de puta! Me dio con el... Sniper. ¡Uy! Porque yo soy el punto y estoy caliente. ¡Ja! ¡Yo, yo, yo! ¡No! 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 ¡Nós! ¡Oh! Y Metámonos, Coutinho! ¡Hster ch条! pero no es como que oye ah 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 ¡Dame! ¡Dame! ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cualo? Si tres días en Cold War fue una pasadota ¿Has visto los nuevos casos que me hacía en Cold War? Sin jugar ni una sola vez Fue mi primer Call of Duty que jugué Si, como tal, de la saga si ya te lo había dicho ¿Qué? ¿Qué? No, me maté uno, cuchillo, pistola y el knife No, 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 no y y y y y y y y Uy ganamos, a lo mejor ya le fueron a partir el pastel hace poco Claro que sí, porque ya está Verdansk A la verga, ¿quien Oscar y destruir? No mames, me maté a 4 A esa es la 3, me robaron A la verga, ¿quienes? A la verga, ¿quienes? A la verga, ¿quienes? ¡Suscríbete al canal!